...comunicado que brindó el Ministerio de Salud. Vamos a hablar de lo que sucede en torno a estos casos que ya se dieron a conocer vinculados al Jantavirus, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos un caso fatal. Otra situación, digamos, en este momento de revisión en el Hospital Zonal justamente. Pero bueno, vamos a ver qué dice la información. Estamos hablando del Hospital Zonal de Esquiel. Las autoridades del área programática dependientes del Ministerio de Salud actualizaron la información sobre los recientes casos de Jantavirus y confirmaron, como bien lo decía Diego, que este martes se produjo un deceso de un hombre de mayor edad que permanecía internado en el Hospital Zonal de la ciudad de Esquiel. Y el director asociado del área, Jorge Lías, y el jefe de programa, Semiliano Biondó, explicaron que la persona fallecida a primera hora de ayer estaba en la unidad de terapia intensiva del hospital y también indicaron que la unidad permanece un paciente menor de edad en condición estable en proceso de destete del respirador. ¿Qué dijo Elías? Que la situación respecto al Jantavirus es la siguiente. Continuamos con cinco casos positivos, con dos fallecimientos, dos dados de alta y uno en la unidad de terapia intensiva. Gracias.